Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado La mañana me levanto, me cepillo los dientes Y mi vecina está pendiente Tiene los ojos sembrados a mi cuarto Quiere saber, mira lo que hago Lo que digo, lo que compro Si compro un cervezón ella lo compra también Si compro un abanico ella lo compra también Si compro una cama ella lo compra también Si esa vecina tiene dos medidas Quiere saber, mira de la vida Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Pistolema ya lo quiere saber Pa' decirlo a su prima, tú ves Su prima se lo dice a su hermana Su hermana se lo dice a su mamá Su mamá se lo dice a su abuela Su abuela se lo dice a su amiga Y todo el mundo sabe de tu vida real Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Pochinchosa como ella no la aguanto Tiene el oído afuera en su cuarto Tiene la boca en la balada y no la aguanto Tiene la boca igual que un gozo Tan profundo y no puede parar Su boca no puede controlar Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Una vez mis amigos llegaron Para mí a conversar un rato Sobre chicas y todo lo que han hecho Y la música todo lar Mis amigos se pusieron a tomar Mi vecina furiosa está Porque mira no podía escuchar Policía mira fue a llamar Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Que vecina tan curiosa Que vecina tan intrometida Que vecina tan bochinchosa Que habla todo el mundo y no puede parar De una cuenta chica le voy a mencionar La chica María bochinchosa La chica María de la bochinchosa La chica se llama la bochinchosa Y todas ellas son chicas en la vecina Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de medio lado La mañana me levanto, me cepillo los dientes Y mi vecina está pendiente Tiene los ojos sembrados a mi cuarto Quiere saber mira lo que hago Lo que digo, lo que compro Si compro un televisión ella lo compra también Si compro un abanico ella lo compra también Si compro una cama ella lo compra también Si esa vecina tan intrometida Quiere saber mira de la vida Mi vecina de al lado ya me tiene cansado En el oído de medio lado ya me tiene cansado En el oído de medio lado ya me tiene cansado En el oído de medio lado Mis problemas ya lo quiere saber Va a decirlo a su prima tu ves Su prima se lo dice a su hermana Su hermana se lo dice a su mamá Su mamá se lo dice a su abuela Su abuela se lo dice a su amiga Y todo el mundo sabe de tu vida real Mi vecina de al lado ya me tiene cansado En el oído de medio lado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado En el oído de medio... En el oído de medio... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!